Se dictó por parte de la Secretaría de Estado de Trabajo la conciliación obligatoria, por lo cual, lógicamente, nosotros depusimos la medida de fuerza. Y, bueno, ahora empieza la instancia de negociaciones para que esto se resuelva, ojalá sea la brevedad. El día viernes tenemos la primera audiencia, lo que sí nos deja un sabor amargo el hecho de que les importe tres pito, que la gente se quede librada a su suerte nuevamente, más allá de que dicen que van a reforzar la seguridad. Nosotros tenemos fotografía de la seguridad durmiendo. Es decir, no nos ofrece absolutamente ninguna garantía de que esto vaya a ser así. Pero aún cuando eso sea así, siguen los riesgos latentes, no porque se dicte una conciliación obligatoria los riesgos dejan de estar. Es al contrario, porque ahora sí tienen que recibir absolutamente toda la atención, tienen que tener roce durante todo el día. Bueno, eso acrecienta la posibilidad de un riesgo mayor. Pero bueno, se ve que al Ministro de Salud eso no le importa. Al gobierno en general parece que tampoco le importa. Pero bueno, nosotros lógicamente ahora vamos a presentar una medida que tiene tendiente a proteger de alguna manera y hacerlo responsable al gobierno de que si llega a pasar alguna situación distinta a la que veníamos trayendo, o similar a la que había pasado por lo que nos llevó el conflicto, lógicamente vamos a actuar y lo vamos a hacer responsable, desde el gobernador para abajo a todos. Hay una cuestión muy... por eso nos resulta un poco raro. Es decir, esto no es una cárcel. Es un centro de salud mental donde hay gente ambulando, donde hay pacientes además en riesgo. Es decir, no es solamente que el personal, más allá de que el psicólogo y el psiquiatra dicen que no están así en riesgo. Bueno, que se lo lleven a la casa. Esto ya se lo hemos dicho diez veces. Si no son peligrosos, llévenselo a la casa, muchachos, para que jueguen con sus hijos. Pero en realidad nosotros creemos que sí son peligrosos por algo están donde están, por algo fueron juzgados por lo que fueron juzgados. De manera que, lógicamente, la única punta es el traslado. No hay otra. Ahora hablan de que vamos a crear un centro... Cuatro años hace que viene este reclamo y no han creado absolutamente nada y no se calentaron nunca. O sea, nos daba alegría verlo al ministro dos veces en una semana. Es decir, era para tener problemas coronarios, ¿no? Verlo dos veces. Pero bueno, es su trabajo y seguramente él lo ve así. Bueno, ahora tiene que demostrar que tiene otra impronta y que le va a dar otra impronta al ministerio. Ahora, esto no resolvió absolutamente nada. La conciliación obligatoria lo único que hizo es dilatar y además poner en riesgo permanente a la gente que trabaja allí. ¿Hoy quedaron con más custodia los mismos pacientes? No, no. La custodia sigue siendo la misma. No hay más custodia porque haya más policía. No, la custodia sigue siendo la misma. Y acá el paciente deambula por todos lados y nadie le dice nada. Le tienen que andar pidiendo, por favor, que se vaya a su habitación. Es decir, hay un montón de cuestiones que la gente no sabe. Pero que el riesgo es permanente, es permanente. Yo quisiera saber si el ministro llegó hasta el lugar donde está el conflicto pero no entró a la habitación. Es decir, porque hay que ser corajudo para entrar. Bueno, yo creo que ninguno entra. Ahora, todos aquellos que dicen que no es peligroso, bueno, ahí vamos a presentar hoy una denuncia contra el psiquiatra también que le da cosas por la ventana. Luego de haberlo atendido durante, hacía cinco minutos adentro, sale y le entrega cosas por la ventana. Bueno, nosotros no sabemos qué le entrega. De todas maneras, queremos que la justicia también investigue eso.